Bueno, este convenio se firma en el marco de la Ley de Garantía, en donde nos comprometemos con el Ministerio a brindar espacios desde el Ministerio de Cultura, espacios culturales y descripción artística para toda la oferta programática del servicio. Nosotros atendemos como servicio 120.000 niños, niñas y adolescentes. Esto es una tremenda noticia porque el arte, la cultura es una herramienta poderosa de reparación. Esta es una clara demostración de que efectivamente la intersectorialidad dentro del marco de la Ley de Garantías de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes funciona. El Servicio de Protección Especializada hace un convenio con el Ministerio de las Culturas y las Artes y va a permitir que los niños que son parte del Servicio de Protección puedan acceder a este espacio que se llama Secrea y que es una oportunidad donde ellos van a poder no solamente dibujar, amasar diferentes tipos de greda o de plasticina, van a poder elaborar instrumentos con materiales de reciclaje. Es una forma de acogerlos amorosamente y donde ellos van a poder establecer relaciones más sanas, más cercanas y además con adultos y adultas que están preparados para poder trabajar con ellos. El objetivo de este convenio es avanzar en el mandato legal. Por un lado que tenemos como Ministerio de la Cultura y como todo el Estado en general en integrar este sistema de garantías que nos manda la Ley de Garantías Integrales de las Niñas y Adolescencias y por otro lado también avanzar en nuestro compromiso como gobierno y nuestra convicción también como gobierno de que es necesario profundizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es necesario también entregarles muchas más herramientas de aprendizaje integral, de crecimiento integral a los niños que están bajo protección del Estado. Y en ese sentido creemos que el arte y la cultura cumplen un rol fundamental para ese aprendizaje integral, para ese desarrollo integral.